¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde lo que hace el otro no te tiene que importar? Que no te parezca absurda, nuestra ideología va Vamos dime revolución, ven y dime autogestión ¡Gobierno PAN! ¡Gobierno PAN! ¡Gobierno PAN! ¡Gobierno PAN! ¡Gobierno PAN! ¡Gobierno PAN! ¡Hey! ¡Hola, amiguita! ¿Quieres jugar conmigo? ¡Pues, adelante! Voy caminando despacio, mirando siempre hacia arriba No encuentro una mirada, no encuentro una sonrisa Soñaba que despertaba, soñaba que te temía Un golpe duro perderte, pero es más duro no poder verte Háblame, tócame, háblame, tócame, háblame, tócame Háceme sentir, vivo otra voz, vivo otra voz Háblame, tócame Háblame, tócame, háblame, tócame Háceme sentir, vivo otra voz, vivo otra voz Háblame, tócame, háblame, tócame Háblame, tócame, háblame, tócame Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la cinta militar Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial Así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupos que puedan exigir la intervención drástica del personal en operación Firmado Jorge Rafael Virela, seniente general, comandante general del ejército Lo podrás secundar, pero no podrás callar A esas voces que piden al grito, justicia y nada más Mucho tiempo pasó, cuánto más pasará Para que el 76 no se olviden más Cuántos años más Tendremos que esperar Para que estas víctimas Descansen en paz Cuántos años más Tendremos que esperar Para que estas víctimas Descansen en paz Cuántos años Cuántos años Vamos a esperar Cuántos años Vamos a esperar Cuántos años Vamos a esperar Represores acá Represores allá Represores allá Asesinos en la ciudad Que se mueven en libertad De qué sirve esperar De qué sirve esperar Ya no sirve aguantar Ellos quieren libertad Justicia Y nada más Cuántos años más Tendremos que esperar Para que estas víctimas Descansen en paz Descansen en paz Cuántos años más Cuántos años más Tendremos que esperar Para que estas víctimas Descansen en paz Genocidas Pueblo nunca más 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 ¿Cuántos años más tendremos que esperar para que esas víctimas descanse de paz? ¿Cuántos años más tendremos que esperar para que esas víctimas descanse de paz? ¿Cuántos años más tendremos que esperar para que esas víctimas descanse de paz? ¿Cuántos años? ¡Al pueblo nunca más que nos irá! ¡Al pueblo nunca más que nos irá! Ella confundió la amistad con el amor Siempre me quiso mucho y yo era ciego ante su amor ¿Cómo decirle que no y lastimar mi corazón? ¿Cómo decirle que no y condenar su corazón? Mi corazón herido, mis sentimientos reprimidos Fuimos tan amigos y hasta me siento confundido Demasiadas preguntas, demasiadas preguntas Demasiadas preguntas, mi amor Demasiadas preguntas Demasiadas preguntas, demasiadas preguntas Demasiadas preguntas Demasiadas preguntas, mi amor La Biblia ¿A dónde vas? No tienes vuelta atrás Tu decisión es seguir huyendo Escaparás, será muy tarde ya Para enroscarte más ¿A dónde vas? No tienes vuelta atrás Tu decisión es seguir huyendo Escaparás, será muy tarde ya Para enroscarte más Cigarro atómico, cigarro atómico, cigarro atómico Cigarro atómico, cigarro atómico, cigarro atómico Escaparás, será muy tarde ya Para volver atrás Cuando estés solo, quemando solo y tu cabeza no te pueda ayudar Míralo a tu amigo, míralo a tu amigo, míralo a tu amigo Míralo a tu amigo, míralo a tu amigo, míralo a tu amigo Míralo a tu amigo, míralo a tu amigo ¿Dónde, dónde, dónde, dónde mierda está? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde mierda está? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde mierda está? Cigarro atómico Basta ya, no puedo más La situación me obliga, fue mi manera de escapar Basta ya, te diosco al bar Te invito a una cerveza y nos ponemos a escabear Y nos ponemos a escabear Basta ya, no me paras, se me acabó la plata Pero Javier me va a invitar Basta ya, no puedo más No quieras ayudarme Estoy tranquilo en este bar Estoy tranquilo en este bar Oh, 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 oh Tan solo un trago más, tan solo un trago Y vuelvo a casa, y vuelvo a casa, y vuelvo a casa Y vuelvo a casa, y vuelvo a casa, y vuelvo a casa ¿Me podés explicar qué es esto, Cristian? Es lunes, loco, llegás todo borracho hasta ahora, ¿vos te parece, loco? ¡Dame una razón! ¡Dame una razón! ¡Dame una razón! Para decidir Para decidir ¡Dame una razón! ¡Dame una razón! ¡Dame una razón! ¡Dame una razón! Para decidir Para decidir Ya estoy cansado de esta situación Y vacile de ti me dicen no Estoy cansado de seguir así Necesito el empujón ¡Dame una razón! ¡Dame una razón! ¡Dame una razón! ¡Dame una razón! Para decidir, para decidir ¡Oh, no! 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 ¡Oh, no!